Muy buenos días chicos, el día de hoy nos encontramos en el complejo de Pachou que se encuentra actualmente en Guachou, que se encuentra en China Si pensabas que la Feria del Cantón es el evento empresarial más grande que se realiza en China te puedo decir que no tienes idea de cuán grande es China o cuantos eventos se realizan en China Así que el día de hoy estamos con la Feria Internacional de las Franquicias en China El niño cuando lo prende le puede preguntar cualquier cosa de su tarea Todos los días mandas un mensaje desde tu celular, le mandas un mensaje y esto lo traduce y se lo habla a la persona con quien estés hablando Es una buena oportunidad de negocio, anímense ¿Qué es la cadena logística y por qué es tan importante para hacer negocios? Si de repente tú vendes, pongamos zapatos, y yo vendo zapatos y yo tengo un mejor proveedor que tú mi precio en la cadena de suministro va a bajar Recuerden que el precio es fijado por dos cosas por el costo en la parte de abajo, por el costo de su producto y arriba por la competencia que ustedes tienen en el mercado Creo fervientemente que se puede hacer un cambio en Latinoamérica podemos importar tecnología, calidad y conocimiento ¡Gracias! 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 El día de hoy estamos viendo esta cosita, ¿que puedes ver si te llamas? Estamos viendo esta cosita de acá y esto es muy interesante porque es un aparato que te permite a ustedes hablar con su hijo por ejemplo, lo conectas a su celular y esta cosita puede hablar todos los días y los permite conectarnos con su casa le preguntan cómo estás, qué estás haciendo, voy a llegar tarde, voy a verte verte de temprano y esta cosita les habla ¿Esto es lo que se llama? ¡Gracias! 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 No puedes contestar, también lo conectas a internet y le preguntas cualquier cosa, traducción, preguntar tu tarea, todo lo puedes saber para los niños les preguntas y lo puedes agarrar de acá, lo puedes hacer a continuación es muy muy conveniente y tiene sus papeles de importación sí, sí se puede exportar también así que exportan a 24 ok, importan a 26 lugares actualmente del mundo Hablan también en chino, en español, en inglés Básicamente lo que hace Lo que estás con tu celular Y el niño cuando lo prende le puede preguntar cualquier cosa De su tarea ¿Dónde está cualquier el emperador? ¿Es la capital de Rusia? Y esto le va a responder Automáticamente Y básicamente es así Por otro lado si ustedes quieren contactarlo Y le preguntan a su hijo que está haciendo También le va a contactar automáticamente Así que vamos a intentar un rato Para ver cómo funciona ¿Ok chicos? ¿Podrías decir algo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Podrías decir algo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok básicamente En el celular le han enviado un mensaje Y la cosita va a hablar Y por ejemplo está en su casa Y tú le dices a tus hijos Voy a llegar tarde Y esto le va a decir a tus hijos Voy a llegar tarde O hablas con ellos Conversas y todo el tiempo Puedes conversar con tus hijos Y si tienen un problema en la tarea Le preguntan Y como tiene contacto en internet Les va a responder Así que escuchemos chicos Le va a mandar un mensaje Le está diciendo básicamente Que amor No te enojes Voy a llegar un poco tarde a casa Y bueno Espérame Espérame Que ya estoy llegando a casa Y básicamente es esto Todos los días mandas un mensaje Desde tu celular Le mandas un mensaje Y esto lo traduce Y se lo habla a la persona Con que estés hablando Es muy interesante chicos Ya están importando 26 países Así que si quieren hacer negocios Es una buena oportunidad chicos Al final Es una buena oportunidad Les voy a dejar la tarjeta Pero van a ver primero a continuación Lo que les quiero mostrar Así que chicos Es una buena oportunidad de negocio Anímense Y bueno Es una buena oportunidad de negocio chicos Así que anímense El contacto se le dejo al final Y bueno ¿Tiene un año de garantía chicos? ¿Tiene un año de garantía chicos? ¿Tiene un año de garantía chicos? ¿Puede hablar más de 26 o 27 idiomas? ¿Puede hablar más de 26 o 27 idiomas? Ok chicos? Ok chicos Así que si están interesados Es una muy buena oportunidad de negocio Es lo último que ha salido en China Así que bueno Seguimos adelante chicos Se pueden estar directamente con ellos Su contacto está acá en los comentarios Y nueva vez Acá está esta cosa Si están interesados Vamos Es lo último que ha salido Y así chicos Puedo hablar todos los idiomas Más de 30 idiomas Puedo hablar Para que se puedan contactar con ellos Y bueno Eso es todo chicos Si están interesados El link está al final de los videos Y bueno Empiezan a hacer negocios chicos Previamente Antes que les dé contacto Que estamos mencionando La fábrica que hemos mencionado El día de hoy Quiero hablar con ustedes De un tema muy especial Y que a ustedes les va a servir bastante Que es el tema De la cadena logística ¿Qué es la cadena logística En el negocio? Si es solo para empresas grandes O empresas pequeñas También lo pueden usar El día de hoy vamos a hablar Ok chicos He puesto mi cámara así acá A la mitad de todo el corredor Porque yo creo que se ve Un poco más movido Se ve más interesante Pero todos están que me ven Están que me toman fotos Así que vamos a hacer Un bastante resumido Ok chicos Yo generalmente Vengo a hacer estos videos Y hacer estas Un poquito Compartir con ustedes Muchas cosas de las que leo He aprendido En los días domingos Porque son los días Que no trabajo En la empresa Así que tengo tiempo Para venir a hacer videos Y bueno chicos Estoy acá por ustedes Ok Vamos con el domingo Así que es la cadena logística Y por qué es tan importante Para hacer negocios Ok chicos Es importante No confundir la cadena logística Con lo que es logística La cadena logística O con la cadena de suministro Son cosas muy diferentes El día de hoy Para todo empresario O emprendedor Vamos a hablar De lo que es la cadena de suministro ¿Qué es la cadena de suministro? La cadena de suministro Es todo aquello Todos aquellos procedimientos Que te permiten a ti Tener tu producto final Operativo Es decir Que te permiten tener a ti Tu producto final A la venta Puede estar operativo A la venta Dentro de la empresa Dentro de tu warehouse Que podría ser tu almacén O dentro ya Para vender O sea Toda la cadena logística O la cadena de suministro Se basa en esto Actualmente Las grandes empresas Se diferencian No por precio Sino por cadena de suministro Es decir Mientras tu cadena de suministro Sea mejor Tus costos van a bajar Y vas a ser mucho más eficiente Les pongo un ejemplo Si de repente Tu vendes Pongamos zapatos Y yo vendo zapatos Y yo tengo un mejor proveedor Que tu Mi precio En la cadena de suministro Va a bajar Porque El precio De tener mi zapato A la venta En el país Si mi proveedor Es más económico Con la misma calidad Yo puedo hacer lo mismo Que tu A menor precio Y me hace más competitivo Esto se llama Competitividad En función de la cadena De suministro Chicos Es muy importante En segundo lugar Nosotros estamos viendo Que les pongo otro ejemplo De repente Si hablamos nosotros De competitividad A partir de precios Los precios Se dictan De manera indirecta A través de la cadena De suministro Chicos Porque cuando uno Tiene un mejor proveedor Tiene su mejor precio Obviamente Y puedes disminuir El precio Y darle un mejor precio Al cliente Para que finalmente El cliente Tenga mejores alternativas Contigo El segundo punto Chicos Es ver Lo que el cliente Interno Es decir Dentro de la cadena De suministro Es muy importante Entender Que el cliente Tiene que capacitarse Y que el cliente Tiene que llevarse bien Contigo Esto se llama Comunas De tener una relación Buena con tu cliente Hay cliente externo Y hay cliente interno El cliente externo Es aquel que te compra Tu mercadería Te compra los zapatos Te compra las zapatillas El cliente interno Es tu proveedor Puede ser tu proveedor O algún colega Que trabaje contigo Dentro de la empresa Es muy importante Llegarse bien Con el cliente externo Y el cliente interno En el caso De la cadena De suministro Chicos Si tu tienes Una buena relación Con tu cliente interno Es decir Con tu proveedor En este caso Tu vas a tener Un mejor precio Vas a tener Un mejor competitividad Un contrato a largo plazo Un proveedor de confianza Que va a dar De tus productos A tu tiempo Nunca vas a fallar Vas a estar así Y finalmente Quien sale Satisfecho Es el cliente Actualmente Como les mencioné En las empresas gigantes Y más competitivas A nivel mundial Se habla de una competitividad A través de cadena De suministro Es decir Mientras mejor Sean tus canales Mientras mejor Sean tus medios Para que tu producto Salga al mercado O esté listo Mientras más eficientes sean Esto va a hacer Que tus costos disminuyan Y la calidad Del producto aumente Mientras tu cadena De suministro Sea mejor Chicos Ustedes son Competitivamente mejores Y es muy importante Que ustedes entiendan esto Ya sea si son empresarios O si son importadores Que es básicamente lo mismo Si ustedes son Empresarios Y hacen cualquier tipo De negocio Sea grande Sea pequeño Van a necesitar usar Una cadena de suministro Ya sea un servicio Sea un producto Ustedes siempre trabajan Con diferentes canales Diferentes medios Que les proveen De sus servicios Les proveen De la calidad Que les proveen De sus insumos Que les proveen De su producto Que les proveen Del empaque Que les proveen De la logística Del transporte Todo esto incluye La cadena de suministros Mientras ustedes tengan Una cadena de suministros Más robusta Mucho más Más de confianza Que sea una Cadena de suministros Durareda Y que ustedes puedan Trabajar con Si sientan cómodos Trabajando con su cadena de suministro Mientras su cadena de suministro Sea más eficiente Ustedes van a ser Más eficientes En la atención Del cliente Del producto Y del esperado Que tiene Del valor esperado Que el cliente Tiene de producto Así que chicos Les he hablado A grandes rasgos De lo que es La cadena de suministro Como les mencioné Estoy aquí A mitad De la avenida principal Así que es un poquito Complicado hablar Del tema Pero bueno Espero que hayan entendido Chicos Acuérdense De la importancia De la cadena de suministro La cadena de suministro Ustedes les permite Ser competitivos Con el mercado Y con el cliente ¿Ok? Para que al fin Ustedes vean su precio Recuerden que el precio Es fijado por dos cosas Por el costo En la parte de abajo Por el costo De su producto Y arriba Por la competencia Que ustedes tienen En el mercado Es decir Si ustedes tienen Un costo de producción Bajo Y una competencia También alta Ustedes tienen Un alto margen Para poner sus precios Si ustedes tienen Un costo alto Con una competencia alta Ustedes tienen Un margen bajo Para poner sus precios Pero ustedes Tienen una cadena De suministro Mucho más habilitada Ustedes van a tener Un margen Para poner sus precios Y de ganancia Mucho mayor Chicos ¿Ok? Así que la cadena De suministro Es importante Porque a ustedes Les permite Tener su producto Terminado De mejor manera Y con mejor calidad Y esto incluye Al proveedor Incluye al transportista Que le transporta La carga Los insumos Incluye todo Lo que involucra Para que su producto Este listo Para la venta Todo esto Todo esto Es la cadena De suministro Todos los procesos Las personas Los individuos Las empresas Que se relacionan Para que su producto Este listo El mercado Se llama cadena De suministro Así que chicos Recuerden tener Una cadena De suministro Fuerte Y competitiva Y siempre mejorarla Ustedes tienen un proveedor Pero no está de más Buscar más proveedores Les va a dar a ustedes Les va a dar a ustedes Competitividad En el mercado Chicos Así que es muy importante Chicos En nuestra próxima ocasión Recuerden Que todo empresario Debe capacitarse cada vez Todo empresario Debe seguir Aprendiendo nuevas cosas Y ustedes en Latinoamérica Porque en Europa Y en Asia Lo hacen El empresario No es una persona Sin estudios Un empresario Sigue estudiando Se auto capacita Se auto capacita Como mencioné en el video Que les voy a dejar También los comentarios En el video De las necesidades De un empresario De primer mundo Tienen que siempre Capacitarse Siempre leer Siempre seguir adelante No hay descanso Chicos Así que adelante Cambiemos juntos A Latinoamérica Yo hago estos videos Y todo este contenido Porque creo Fervientemente Que se puede hacer Un cambio en Latinoamérica Podemos importar Tecnología Calidad Y conocimiento No piensen Simplemente en importar Marcas conocidas Hacer copias Hacer contrabando Todo este tipo de cosas Y vender y ganar Piensen en tener Una marca Un producto Un negocio Para su familia Que su apellido De su familia Perdure Por toda la historia Porque las marcas Famosas son eso Son familias Que han salido adelante Han prosperado Y son exitosas A nivel mundial Ustedes tienen que buscar A eso Y para llegar a esto Tienen que capacitarse Agarrar un libro Un periódico Todos los medios Que puedan Para capacitarse Y por favor Ustedes Ustedes Básicamente Simplemente En el paso El contacto Ok Así que nos vemos Contigo Descargar Puedas practicar El contenido Que has aprendido Para que finalmente Aprendas Tu proceso De la importación ¿Cómo lo adquieres? Muy simple Muy sencillo Visita nuestra página web Vea la excepción De servicios Es el servicio De capacitación En importación O capacitación virtual Entra ahí Pueden adquirirlo ahora Y ya está Simple y sencillo Ok chicos Por otro lado Si quieres conseguir Proveedores de confianza Desde China Desde Asia Si quieres saber Cuáles son productos Innovadores Desde Asia Desde China O quieres que De repente Visite tu producto Visite tu fábrica Vea y asesore Tu importación Te invito a que visites La página web En la sección De servicios Entra a Proveedores de confianza Adquiere el servicio Ahí explica De manera sencilla Cómo adquirir el servicio Que incluye Y empezamos a trabajar Y estamos en contacto En todo momento Para que puedas hacer Tu importación exitosa Y te doy contactos De confianza Los buscamos en ti Desde China La lista de proveedores De la Feria de Cantón Para que empieces a importar Ya Ok Muy simple y muy sencillo Simplemente visita La página web Y depende absolutamente de ti Si quieres venir a China También en la página web Hay un servicio El tercer servicio Que es viajes ejecutivos Para que planeemos por ti Todo tu recorrido Para venir a China Desde el aeropuerto Donde te encuentres Hasta China Hasta el aeropuerto final Podemos separar Porte Hotel Y podemos encargarnos Absolutamente de todo Ok chicos Así que muchas gracias Por el video nuevamente Espero que si quieres Aprender de importación Si quieres importar Desde China Si quieres proveedores De confianza O quieres venir a China Te contactes conmigo Y nos vemos en otra próxima ocasión Chau chau